Desde la sombra del mar Un largo llanto y morir de ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiel y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía más feo, más más volar A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía de largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar Redentó en un taller Y de una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue el abuelo el amor único en mi regocijo El recuerdo siempre fijó En aquel cristal de llanto Hijo del cañaveral Nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava Aunque sopla el temporal Pa' que sientas el calibre De un caballo sin jinete Mira como corre libre Se refleja en el machete Somos el rocío cuando se desayuna Somos la marea cuando baila con la luna Nos secamos el sudor con el viento sin toalla Y nos perfumamos con la sal de la playa Cuando el sol colga las nubes en el tendedero De agua de coco son los aguaceros Y soñamos desde la misma orilla Sin perder el camino Porque aquí los cucubanos brillan Viene el huracán y le rezamos a la cruz Y jugamos brisca cuando se va la luz El calor nos calienta la cerveza Y nos bañamos en el lago Hasta que abran la represa Aquí los bienes santos se comen yautí Aquí los reyes magos vienen de Juanadilla Velamos paraguas los difuntos Y en las patronales en la caja de muertos Nos mareamos juntos lo nuestro No hay nadie que no los quite Por más nieve que tiren Aquí la nieve se deslite Y aunque siembren las raíces Como les dé la gana Los palos de Guanabana no dan manzana Hijo del cañaveral Nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava Aunque es sopretemporal Pa' que sientas el calibre De un caballo sin jinete De un caballo sin jinete Mira como corre libre Se refleja en el machete Hijo del cañaveral Nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava Aunque sople el temporal Pa' aprender a defendernos Nunca fuimos a la escuela Aunque el toro tenga cuerno Nuestro gallo tiene espuela A latigazo limpio desde el descubrimiento No pudieron Seguimos con el mismo acento Nuestro aguante ha sido digno Somos los versos Que no cantan en nuestro himno Hay que soltar los barcos del muelle Esta carreta ya se mueve sin bueye Al colono lo bajaremos del trono Pa' que nuestra bandera cante en un solo tono Que no cantan en un solo tono ¡Suscríbete al canal!